Te quedarás Te quedarás cuando vuelvas al nido de mi corazón No vuelvas más si no piensas quedarte No vuelvas más si me guardas rencor Pero quédate conmigo, mi vida Que yo soy tu amor Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando vuelvas al nido de mi corazón Música Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor O te quedas conmigo, mi vida O no vuelvas más Te quedarás cuando vuelvas al nido de mi corazón Porque te doy cariño Te quedarás cuando vuelvas al nido de mi corazón No vuelvas al nido de mi corazón No vuelvas más si no piensas quedarte No vuelvas más si me guardas rencor Pero quédate con el nido de mi corazón Pero quédate conmigo, mi vida Que yo soy tu amor Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor Te quedarás cuando vuelvas al nido de mi corazón Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver Te quedarás porque te doy cariño Te quedarás porque te doy amor O te quedas conmigo, mi vida O no vuelvas más